No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar, que es mujer que al nacer, te la engaño hizo un sentir. Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar. Miente al jurar, falsa pasión, no te engañes corazón. Me apena, verte con ella del brazo, si a mí me dio el esquinazo, a vos que no te dará. Oíme, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo, lárgala y te convendrá. ¿Acaso, te llora y se desespere, y te diga que te quiere, viejo ardil de la mujer? No creas, como abosa de quererte, si juró que hasta la muerte, solo a mí había de ser. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar, que fue mía y que algún día te podés arrepentir. Se ha de llorar, con gran dolor, se ha de burlar de tu amor. No te olvides, que ella es mujer, no te dejes convencer. No creas, que es la envidia o el despecho, por todo el mal que me ha hecho, ya sé que yo te hable así, bien sabes, que no hay envidia en mi pecho, que soy un hombre derecho, que soy como siempre fui.